1. Luego de un operativo llevado a cabo por agentes de la estación de policía del municipio de Ipiales, sur de Nariño, fue capturado Esteban Calvache, de 28 años de edad quien era buscado por la justicia. 2. Los hechos La captura se llevó a cabo en la carrera 1 número 4 a 146 de la avenida Panamericana, al momento que Calvache fue solicitado para la verificación de sus documentos, los policiales se percataron que tenía una orden de captura emanada del juzgado promiscuo municipal de Consacá. 3. El delito El delito que se le imputa a Calvache es hurto agravado, por hechos ocurridos en la población en mención. Luego que la policía le leyó derechos que le asistían como persona detenida, fue puesta a disposición de la autoridad solicitante. 3. El delito El delito El delito El delito El delito Elito 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 ¡Suscríbete!